como el aumento del boleto a partir de ahora ya rige 1150 te afecta en tu bolsillo eso y si seguramente el fin bastante todo pesa no sólo el boleto yo no tengo la subestudiantil así que sí y a quién no le golpea eso a todos y impacta en la economía familiar obviamente tanto a mí como a vos seguramente te imaginas y de vuelta casi 3.000 pesos es suma y la verdad para la gente que por ahí no tiene los beneficios en lo que es la sube si es bastante digamos significativo considerando que hay gente que toma cuatro colectivos por día cuántos colectivos tomas a diario tres colectivos a los colectivos más el chaco corriente y se nota se nota el aumento todo va sumando más o menos un cálculo de lo que usted gasta mensualmente para qué vamos a calcular no se puede calcular en la argentina es un monto considerable todos los días es un montón es